La finalidad de la camiseta es recaudar fondos para el ramadán, para comprar, hacer nuestra compra para estas familias sin recursos y poder llegar al máximo número de familias. Las camisetas están teniendo muy buena acogida porque ya estamos teniendo encargos. Para encargarla hace falta solamente al enviar el bizum en el concepto poner la talla y el número de contacto. ¿Por qué? Porque nosotras después contactaremos con ellos para algún detalle más.